Este fue el seguimiento que se le hizo al candidato más joven de la contienda, Miguel Uribe Turbay, quien llegó acompañado por sus asesores y amigos más cercanos. Veamos. Desde muy temprano, los seguidores del candidato Miguel Uribe Turbay se agolparon a las afueras del canal público de Bogotá, gritaron arengas y bailaron salsa miguelista. Miguel Uribe Turbay, Bogotá bolsa, con Miguel Uribe Turbay, con Miguel Uribe Turbay. Porque Miguel tiene conocimiento de la ciudad, porque Miguel no quiere drogas en los parques. A su llegada saludo a sus seguidores, saltó con ellos y les envió un mensaje a los bogotanos. Estoy muy agradecido por la invitación de este canal, el canal público de Bogotá, para contarle a los bogotanos cuáles son nuestras propuestas, para que Bogotá no vuelva a empezar de cero. Tenemos la experiencia, el conocimiento para hacer realidad la ciudad que soñamos, en la que queremos vivir. Miguel Uribe Turbay fue el único candidato que entró a pie a las instalaciones del canal. En medio de su recorrido, hizo referencia a lo que haría con el canal público de la ciudad. Vamos a seguir fortaleciéndolo, ampliando la cobertura, la variedad de programas, promoviendo cultura, reconociendo el trabajo que hacen diferentes colectivos en la ciudad, reconociendo la diversidad étnica, cultural que tiene Bogotá. Al ingresar, saludó a los trabajadores del canal y se dirigió al lugar dispuesto para el debate. En medio del debate, Uribe se mostró seguro y en algunas ocasiones tuvo la posibilidad de reunirse por un momento con sus asesores. Son las 10 y 34 de la noche y acaba de finalizar el debate de Canal Capital, el debate Bogotá. Candidato Miguel Uribe, ¿cómo le fue en este debate? ¿Qué tal la dinámica de este? Muy bien, muchísimas gracias. Gran debate. Agradezco a Canal Capital, a Semana, a todo el equipo de producción. Realmente fue una oportunidad para demostrar una propuesta con experiencia, conocimiento, con transparencia, para hacer de realidad esta transformación que hoy Bogotá está viviendo. El candidato espera que con este debate los bogotanos lo apoyen. Hola, las familias.